Otra información del caballero Carlos Silver, flaco, otra vez, que tiene seis familias villalonas este muchacho. Carlos Silver, quillado con la gente del récord Guinness, señores, oigan, y él ganó, flaco. Él ganó, ya que me confirme, a ver si ganó, yo no, el cantautor dominicano, oye, el cantautor dominicano, Carlos Silver denunció este martes que a pesar de haber alcanzado tres veces el récord, vamos a poner una imagen de ese caballero para que sepan de quién es que está hablando, el récord del artista en más horas en canto interrumpido, Guinness World Record, oye, Guinness World Record, no le ha emitido el certificado con el veredicto, asegura que completó las 105 horas y 34 minutos corridos en cinco días y pese a haber cumplido todas las reglas, requisitos que seguía el multinacional que certifica los récords en todo el mundo, no le han dado respuesta. Cuestiona que en otros casos los resultados eran anunciados en 24 horas. Dejó en un lado la posibilidad de volver a intentar la hazaña, supuestamente por recomendación médica. Según un comunicado emitido por el cantante, la adjudicataria jueza de Guinness World Record, Susana Reyes, designada por dicha multinacional para certificar el tercer reto, informó en esa ocasión que entre los requisitos estaban que el artista hiciera una pausa de cinco segundos en cada canción y que tras una hora cantando tomara cinco minutos de receso. Y yo sabía, yo sabía que eso no era de que pisao, que no puede nadie así pisado. No hay forma, no hay manera. Yo sabía que eso era con un recesito de cinco minutos. Usted podía sentarse, beber agua y seguir pisado. Bueno, mi hijo, Carlos Sirve. Una hazaña logró, ¿y lo logró? ¿Tú te imaginas que ahorita no se diga que no se logra? Él lo logró. Él lo logró, yo creo. ¿Santiago lo logró hoy? Está en duda, está en duda, está en duda. No, él lo logró. Él lo logró. Sí, porque si los requisitos que están ahí se cumplió con eso. Por eso están de vacaciones, yo creo que eres con Guinness. No, no, yo creo que están en cuarentena, sí. Exacto. Dios mío, hay que tener mala suerte. No, no, pero es un muchacho bueno, un cantautor dominicano, debemos apoyarlo, sí. Pero ya tienen que bajarle, ya si él no lo logró ahora, ya que suelte eso. Que es uno que dice, que suelte, porque que no podemos estar... De nuevo, tú dices que... ¿Lo puedes hacer de nuevo? Pero él lo logró. Sí, pero él lo logró. ¿Por qué no le han dado? No, si es el certificado, tú no le damos. No, ya si es el certificado, no, eso es neta. No lo ha logrado. ¿Hasta que no lo ha logrado? Pues tiene que decirme si lo lograron o no. No, 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 él lo hizo. Él logró, ya hizo las 105... 105 horas con los requisitos, 5 minutos de receso. Pero ahora está, que no sé si se ingresa. Sí, ya está en los recogidos. Ya está en los recogidos. ¿Y cuánto le dan a él, pues, los recogidos? No, pues caen bien. ¿Cuántos son? ¿Cuántos de...? Ponlo a 58. Que yo tengo tiempo, no recibo dólares. Yo no sé cuánto es. Porque yo, con eso... 2 millones 900 mil es 58, 50 mil dólares. Son 2 millones... ¿Cuántos de 2 millones? 2 millones 900 mil, son 3 millones. No, no, no cuente conmigo con eso. No, no va a brillar y tú conmigo. ¿Cuál es la papa? ¿Usted es papa? Tú eres loco, yo no voy con eso, con los recogidos. Señores, vamos a un marenguito navideño y retornamos para atrás. Un marenguito de Navidad para que la gente se ponga contenta ahora en Navidad.